Hola, mi nombre es Jarvik Loera y soy egresado de diseño industrial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Generación 2004-2009. Uno de mis recuerdos favoritos estando en la universidad ya al final de ella fue cuando decidí entrar a un concurso. Los concursos eran algo muy complejo porque no tenías el apoyo de todo mundo. Junto con mi hermana que estudió arquitectura decidimos entrar a un concurso nuevo en esa época porque les estoy hablando de hace 12 años, 2009, que se llamaba Dimueble. Este concurso consiste en diseñar algo, un mueble que no exista pero que rompa totalmente con una función establecida. Pensamos así durante horas, días y decidimos llegar a la conclusión de hacer un diseño muy interesante que era una cama. Sí, nosotros vivíamos con nuestros papás en ese entonces. Entonces, qué cosa tan padre sería que después de que te vayas a vivir tú solo, con tu pareja, etcétera, que te cases, puedas hacer esa cama matrimonial, king size, no sé, de una cama individual. Y de ahí nació la idea de esa cama, se llamaba Aqua. Presentamos primero el concepto, un dibujo, un diseño, un render. Pasó un mes, aceptados. Ahora el reto era fabricarla. Pero era una cama que tenía de entrada cinco mil pesos de madera, ¿no? Más mano de obra. Entonces, tocar puertas, buscar apoyo, fue algo complejo, ¿no? Al final de cuentas lo pudimos realizar. Quedamos en primer lugar, ¿sí? En diseño de muebles para recámara. Llevar la cama hasta Guadalajara. Es una cama que pesa más de 100 kilos. Y bueno, ahí tuvimos ese problema de poder llevarla, ¿sí? Y regresarla, exponerla en la universidad y hacer que los demás compañeros y generaciones posteriores vieran que cualquier persona, ¿sí? En mi carrera puede ganar aquí, en Guadalajara y en otro país, concursos. Y hasta la fecha se ha dado, que es uno de los recuerdos más bonitos, que fui la primera persona en mi carrera en hacer un intercambio académico, por ejemplo, a la Ciudad de México, a la UNAM. Soy egresado de la generación 1998-2001 de la secundaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo que me hace estar muy orgulloso de haber pertenecido a una de las generaciones más longevas, ¿sí? Académicamente hablando. Eso permitió mi gusto por la ciencia, mi gusto por la tecnología, donde los maestros, uno pasa de la primaria a la secundaria y lo primero que nos decían al entrar a la secundaria de la universidad es, ustedes no son estudiantes de secundaria, ustedes son universitarios y grábenselo desde este momento. Eso nos decía nuestro prefecto. A lo largo de toda la vida de estudiante, el enfoque siempre fue poder entrar a la universidad, ¿no? Desde la secundaria. Actualmente tengo un negocio llamado Cat Surfer que nació a partir de un emprendimiento. Es este lugar donde estamos ahora. Este lugar nació desde una idea que tenía desde la universidad y la pude ir fundamentando gracias a herramientas que adquirí en incubadoras de negocio, ahí mismo en la Universidad Autónoma, con ayuda de otros maestros que les agradezco mucho todas sus aportaciones y que ahora podemos estar desarrollando herramientas hechas en impresión 3D en la ciudad de Aguascalientes. No en otras ciudades, sino directamente aquí. Desde hace nueve años fabricamos piezas para la industria automotriz, fabricamos piezas prototipos para la industria del vestido, para otro tipo de industrias médicas. Muy interesante que lo hemos hecho gracias a amigos, estudiantes y personas que se han involucrado en este proyecto. Yo soy Jarvik Loera y soy orgullosamente gallo. iserio y invasive promedios por abueluto para la industria del retroaliente. Gracias.